Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Tercera Mundial. Rusia advierte con escalar el conflicto si Ucrania ingresa a la OTAN. En caso de que Ucrania se incorporara a la OTAN y recibiera una nueva agresión, los otros miembros de la organización deberían responder solidariamente, pues si haría efectiva la cláusula de una arremetida contra uno es una arremetida contra todos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La atención mundial por cuenta de los recientes hechos presentados en Ucrania como parte del conflicto que allí se libra desde hace ocho meses por cuenta de la invasión de su territorio por partes de tropas rusas cada vez está alcanzando niveles más peligrosos, pues si bien Putin ha advertido con recurrir los métodos que sean posibles para mantener el dominio sobre los territorios recientemente anexionados. Ahora también se ha conocido una nueva advertencia por parte del Kremlin, que responde precisamente a la posibilidad de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte acepta como miembro de su organización a Ucrania. En ese sentido, desde Rusia este jueves, el subsecretario del Consejo de Seguridad de ese país, en declaraciones recogidas por medios internacionales, advirtió que, de darse dicho panorama, este sería el detonante para una tercera mundial. El pronunciamiento de Alexander se conoce a propósito de la reciente solicitud radicada por Ucrania ante la OTAN y luego del decidido apoyo que ha expresado la organización frente a recientes pedidos para el establecimiento de un escudo antiaéreo que permita a Ucrania repeler estallidos como los que ha sufrido en los recientes días, y que según Rusia han correspondido a represalias por el atentado contra el puente de Kersh el pasado fin de semana. En su intervención, el político ruso advirtió que tanto Ucrania como la OTAN son conscientes de la escalada del conflicto que se derivaría de la entrada oficial de ese país al organismo multilateral, señalando que la escalada es el paso para que se detone un conflicto más cruenta, dando un paso a que la confrontación tomé... Llevó a cabo este lunes en varias ciudades ucranianas y despertó nuevamente la preocupación internacional. Presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que él mismo ordenó los bombardeos y advirtió que habría represalias tras el ataque del puente de Crimea. ¿Qué busca realmente Putin con estos bombardeos múltiples? Analizamos este tema con Oleksandr Shlyrku, analista político ucraniano del Centro de Diálogo Transatlántico desde Kiev, a quien ya saludamos. Muy buenas tardes. ¿Por qué es tan importante para Putin el puente de Crimea? ¿Por qué desató toda esta reprimenda luego de que volase por los aires este puente de Crimea? Buenas tardes, gracias por invitarme saludos desde Ucrania. Yo prefiero decir que el puente de Crimea y los ataques de hoy son dos cosas diferentes porque aquí los ataques contra la capital Kiev y contra Ucrania en general en el día de hoy no son una respuesta al puente de Crimea porque el puente de Crimea fue volado por los mismos rusos, por los servicios internos de seguridad rusia que quiere justificar un ataque masivo contra Ucrania. Por esto aquí es lógico que Ucrania no tiene ni capacidades técnicas a alcanzar este puente ni capacidades, es decir, de espionaje, es decir, a preparar una operación tan difícil y complicada como exploto de un puente tan grande como el de Crimea. Este puente es una conexión estratégica de Rusia continental y la península de Crimea. A través de este puente llegan los armamentos rusos a Ucrania al frente del sur donde Rusia ahora pierde. Por esto si este puente ya está cerrado por un mes para Ucrania esto crea unas posibilidades tácticas de avanzar más rápido. Pero yo repito que Rusia yo creo que las fuerzas internas rusas volaron este puente como una provocación para empezar una nueva escalada contra Ucrania y estos lanzamientos de misiles de hoy es una consecuencia lógica para mí que Rusia necesitaba solo una excusa. ¿Y cómo se están viviendo estos bombardeos en Kiev, allí en la capital, luego de varios meses en los cuales la capital estaba a salvo y los ataques estaban más concentrados tanto en el este como en el sur del país? ¿Cómo se han vivido estos nuevos ataques sobre la capital? En la mayoría los sistemas antiaéreas ucranianos interceptaron el 50% de los misiles. Por esto la capital siempre pensábamos que tenemos una protección aérea mejor que en otras provincias. Pero estos ataques de hoy eran más psicológicos porque Rusia, miramos que Rusia impactó. Una avenida central, avenida de Tarashevchenko, una avenida central en la ciudad de Kiev. Un parque central cerca de la universidad, un puente peatonal en una zona de descanso y nada más. Y dos centrales eléctricas en la capital. Puesto Rusia con este ataque quiere demostrar a Ucrania que tiene capacidades de atacar a Ucrania, que puede atacar a Ucrania otra vez, para que Ucrania tenga miedo, para que Ucrania se rinde y se sienta a la mesa de negaciones para aceptar la pérdida de territorios. Pero eso no tiene ningún efecto en el terreno. Ucrania responde con una contraofensiva. Rusia responde con los atentados en el pleno centro de la ciudad. Para nosotros es un terrorismo. Y creo que para todo el mundo es lo mismo que hizo Al-Qaeda, que hizo Estado Islámico en el país, en Bruselas, en 2016. Lo mismo hace Ucrania ahora en la ciudad, en el pleno centro de la capital de Ucrania. Usted recién decía que parte de estos ataques por parte de Rusia tienen que ver con un efecto psicológico de tratar de mostrar cierto poderío por sobre Ucrania y causar miedo. ¿Hay miedo hoy en la población? ¿Los rusos han logrado en la población al menos este efecto de causar nuevamente miedo en los habitantes de la capital, que han visto nuevamente los ataques cerca de sus casas o en sus propias casas? Esto es muy importante decir, que no existe ningún pánico. Y yo no veo ninguna señal para rendición, para protestas contra el presidente de Ucrania. Es decir, la sociedad aquí está unida. Y estos ataques solo provocan una respuesta más fuerte, una resistencia más fuerte de los élites ucranianos y de las fuerzas armadas. Porque ahora entendemos que estamos luchando contra una barbaridad. Esto, hay una, si existe una guerra convencional, si vale, pero ahora en Ucrania existe una guerra contra la población civil, contra la infraestructura civil, contra la gente que vive tranquilamente en Ucrania. Por eso entendemos que para nosotros rendirse es un suicidio. Y esto nos da mucho ánimo. Entonces, estos ataques con misiles en Ucrania tienen un efecto opositorio para Rusia, que Rusia todavía no lo puede entender. Bueno, esperemos que no haya nuevos ataques ni en Kiev, ni en otros puntos del país que puedan terminar lo antes posible y que esta guerra pueda terminarse lo antes posible. Gracias. Noticias al Día Gracias. Gracias. Gracias.